Ok, vamos a hablar un poco de la tableta Samsung Galaxy Tab 8, en otro caso que la tableta se apaga y se prende de repente y no te da tiempo de ir a ajustes ni abrir alguna aplicación y arreglarlo. Entonces vamos a abrir el sistema operativo de la tableta para que podamos desde ahí reparar las aplicaciones y borrar datos caché y todo eso así para ver si esto ayuda a tu tableta a que se normalice. Vamos a ir, como tu tableta no se apaga entonces reinicialo, bueno reinicialo, si no te da permiso tiempo de apagarlo en cuanto se está reiniciando la tableta y en cuanto está en la pantalla el logo de Samsung presionas el botón de volumen abajo para apagar la pantalla o desaparecer el logo de Samsung y en cuanto se desaparece quiere decir que ya se apagó la pantalla. Sueltas y presionas el volumen arriba y botón encendido, cuando aparece nuevamente el logo de Samsung sueltas el botón de encendido y sigues presionando el volumen arriba hasta que aparezca el menú azul. Ok, entonces volumen abajo y encendido para reiniciar la tableta forzosamente. Este básicamente es como reseteo de fábrica con botones externos o formateando la tableta pero esto no va a borrar ninguno. Entonces ya desapareció el logo, ya presionamos volumen arriba, soltamos botón encendido cuando aparece eso. Demora unos 5 a 8 segundos o 10 segundos y va a aparecer el logo azul. Ok, ahí está, entonces soltamos el botón de volumen. Entonces acuérdate, apareció el logo de Samsung cuando la tableta está apareciéndose, desapareciendo, reiniciándose. En el logo de Samsung presionamos volumen abajo y encendido para desaparecer el logo de Samsung o en este caso apagar la pantalla. Soltamos y antes, inmediatamente presionamos volumen arriba y botón de encendido. Y en cuanto volvió a aparecer el logo de Samsung, soltamos el botón de encendido nada más y sostenimos esto hasta que aparece el menú azul y lo soltamos. Entonces, ahí está, entonces estamos aquí en la pantalla, aquí es donde estamos, estamos en la pantalla de recuperación. Vamos a usar el botón de volumen abajo que está al lado de la cámara y vamos a ir a tocar tres pasos aquí. Entonces, primero vamos a borrar Wipe Cache Partition, ok. Esos son datos acumulados en el sistema operativo de juegos, aplicaciones de juego, música, cualquier aplicación que uses demasiado. Y a veces no reiniciamos los dispositivos por lo menos cinco veces al mes y se acumulan tanto y después ya se vuelve loco y ya no funciona bien. Bien, ahora presionamos nuestro botón de encendido y no te preocupes, lo que vamos a hacer aquí no va a borrar nada en la, este, no va a borrar nada en la memoria interna de la tableta. O sea, no vas a perder fotos ni videos ni aplicaciones compradas ni cualquier cosa que tengas guardada en tu tableta no se va a borrar. Presionas botón de encendido para seleccionar y volumen abajo para seleccionar sí y confirmas con el botón de encendido igual. Y aquí la tableta va a empezar a borrar todos los datos caché y está nuevamente en el menú principal de reiniciar el sistema. Ahora presionas el volumen abajo para regresar y ahora sí vamos a, este, tocar Run Graphic Test. Presionas el botón de encendido y vas a ver un trabajo aquí a la, en la pantalla de tu tableta. Entonces, nomás ten paciencia ahí, que esté corriendo, sin comandos, borrando, ahí está. Entonces, cualquier cosa que ya no ocupa el dispositivo o el sistema, este, lo está eliminando y se reinicia nuevamente en el menú. Bueno, tocamos volumen abajo para navegar y ahora sí vamos a reparar las aplicaciones. Entonces, cualquier aplicación que está causando este daño en tu tableta, aquí lo va a reparar. Y tocamos el botón encendido y va a empezar a trabajar. Ok, ahí está Samsung. Está preparándose. Está preparándose, entonces nomás dale tiempo a la tableta para que, este, no quiero pasar el video, quiero que veas que es lo que va a pasar. Dado caso que si no pasa esto en tu tableta, entonces tienes que regresar y volver a borrar datos caché. Entonces, correr gráfica y hacer nuevamente el de reparar aplicaciones. Ya que eso también puede ocasionar que alguna aplicación no funcione bien. Este, está dañino y por eso es que provoca problemas en el, en nuestra tableta. Y sobre todo si no te permite navegar porque se apaga cada rato, entonces, este, pero una vez que llegues a la, si se reinicia normal tu tableta y puedes, este, ir a la tienda Android y actualiza, checa cada aplicación. Entonces, si hay una actualización, este, descárgalo para que las aplicaciones estén al día y, este, y pues para eso también vas a ocupar memoria interna. Entonces, vas a tener que pasar fotos a una tarjeta de memoria externa y videos o documentos, este, para que puedas, este, o descargar una aplicación que no usas, no usas muy frecuentemente. Este, este, para que tengas espacio y puedas actualizar los, las aplicaciones. Entonces, va al 61%. Aquí dale tiempo nomás. Ahí está, entonces, llegamos a la pantalla principal de nuestra tableta, este, entonces, nomás aquí pones tu contraseña. Ahí está, y ojalá, ojalá que esto te ayude a arreglar, ah, tu tableta de que se apagaba y se prendía. Este, avísame por favor en comentarios si tienes alguna pregunta, ah, no olvides suscribirte al canal, dale un like. Y, este, ah, como te digo, acuérdate de ir aquí en la tienda Android y revisa que si hay una actualización en las aplicaciones, este, descárgalos. Ah, y también, este, no olvides ir a cada menú de la aplicación y tocar en el signo de exclamación y revisar que aquí tenga permisos. Ah, deja arreglar aquí. Ahí está. Entonces, este, esta aplicación tiene permisos para, ah, es muy importante que tenga permisos para almacenamiento, mensajes y teléfono. Bueno, entonces, este, si tocas aquí, dice permitido y no, y no permitido. Entonces, si quieres, si una aplicación, por ejemplo, la cámara, la aplicación de cámara, que, ah, si no tiene acceso a micrófono, no te va a grabar tu voz cuando estás haciendo un video. Entonces, tocas aquí micrófono y tocas, dices permitir, tocas la flechita y se pone en permitido. Ok, entonces, eh, si puedes revisar cada aplicación de que tenga acceso a almacenamiento, acceso a la cámara, acceso a micrófono. Por ejemplo, si es una aplicación, este, para música, por ejemplo, tenga acceso a multimedia. Entonces, este, avísame en comentarios si tienes alguna pregunta, suscríbete y dale un like y estaremos en contacto, contacto. Muchas gracias.